¿Qué pasa machangos? Estamos de vuelta en un viaje uno en minecraft y si tenemos familia y bueno ¿Qué es lo que he estado haciendo? Pues bueno voy a enseñaros esta bajadita que he hecho en casita para poder tener un acceso a la sala de cofres, mi familia me sigue, después he hecho esta sala para lo que serán portales y demás le he puesto glowstone y tal y bueno queda muy bien, así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Como veis le he dado a todos armadura de hierro y espada de hierro porque hoy vamos a irnos vamos a irnos de lo que es de misión o vamos a salir con la familia a ver, que no coge la espada, combatir solo cuerpo a cuerpo, bien eh, ¿por qué mis hijos es tan raro? Vamos a ver, intentuar, no, tareas domésticas, combatir solo cuerpo a cuerpo y cariño, antes que nada, un besito, oh que amable eres, vale, eh, no, a ver, combatir solo cuerpo a cuerpo a ver, combatir, vale, eh, vámonos ¿Dónde está la familia? Chicos Coño Sígueme 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 Seguidme, vale, vámonos Coño Combatir Pues nada Prohibido pelear Se acabó Si no me seguís No, si no me sigues Pues nada, a ver Tarea doméstica, combatir Prohibido pelear Tarea doméstica Combatir Prohibido pelear Combatir Prohibido pelear Porque tienes una ¿Qué haces con eso a la mano? ¿Estás bugueado o qué? Vale ¿Cómo que mi bebé está listo para crecer? Si no tengo ninguno A ver chicos Voy a parar y ahora vuelvo Vale Ya estamos de vuelta Y parece que todo va bien A ver ¿Me sigues? Tú también me sigues Hoppro Y mi hijita Así que Vámonos Vámonos Porque he visto Una dungeon Bastante interesante Por aquí Por aquí Muerto Así que bueno Nos vamos Nos vamos A ver Mi familia Se está bugueando Se está bugueando un poco Pero bueno Vámonos Vámonos Vale Oh Tenemos que Ahí ves Como veis Ahí tenemos Ruina Submarina Pero lo que es por ahí Hay una dungeon Y esta Esta es la que yo quiero ir Que tiene cosas Para el portal Del N Así que Agüita Vale Vamos a ver Vamos Toda mi familia A ver ¿Dónde está? Hoppro Hoppro ¿Dónde está? Como te he escapado Es que Te doy Al pelo Vamos a ver A ver Yo que quiero irme Con mi familia Y tú te quedas ahí En casa Que hace pago Que eres un gandul ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Ah Se había quedado Mi mujer Ah Hostia ¿Verdad? Cariño Sígueme Vámonos Claro que vamos a ir A un sitio agradable Vamos a ir A matar Oh Tenemos elefantes Al lado de casa Tenemos caballos Tenemos de todos animales Lo que es así Hay que tener Cuidado Porque hay un montón De zombies Así que bueno Bueno Estamos Menos mal que tenemos Esta dungeon O construcción Cerquita de casa Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Porque la verdad No parece haber muchas cosas Pero me lleva la atención Tenemos un cofre doble Libro encantado Libro Oh Esto me viene de perla Por cierto Tendré que hacer algo Para Si pico esto ¿Se puede picar? No No se puede picar Vale Aquí no hay nada Y aquí Un cofre Con más papel Oh Y un mapa en blanco Guay Oh Una mesa de encantamiento Esto si me lo quiero llevar Vale Esto me lo llevo Y esto Y esto A ver Subo para arriba Aquí Más libros Y papel Bueno La verdad Es que Para Lo que es Las Las mesas de encantamiento La zona de hechizos Pues no me va a hacer falta Libros Todos los que hay aquí Y bueno Vale Esto ya está Voy para abajo Si un poco Se está lagando un poco Vale Así que A ver Bien Coño Es que se meten delante Y yo no puedo hacer mucho Vale Entonces Vamos a seguir Mira Ahí tenemos una dungeon De estas Grandes Y nos vamos Con la familia A ver La familia de detrás Hay Algunos hemos quedado Ok Normal Seguir Porque A veces hay Ovejas Jugeadas Bueno Indestructible Y como este día No va a haber problema En subir A la danza Vale Fuera Vale Y que hay aquí Cubo y semilla Va Vamos a subir Mierda Vale Que el leto fuera La experiencia Que ha sido Que ha sido Eso No Me largo Me largo No quiero que mi familia muera Y yo tampoco Que hay un leyes Ahí No 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 Uff A punto de morir He estado a punto de morir No Vamos Vámonos A mi también Se me ocurre Venir ¿Quién está mosqueado? Tú está mosqueado Cabreado ¿Por qué? Tú Está cabreado Encima Los estoy trayendo A la aventura Se enfadan conmigo Esto no puede ser Vale Ustedes se van a aguantar Y se van a seguir conmigo Porque vamos a ir A esa casita Vale Nada No hay Absolutamente Nada Vale Son A la aventura Vamos a ver Que tipo de bichos Podemos encontrarnos Por aquí Y si hay Moscotas Que hay a diestrar Vamos con un poquita De pan ¿Estáis todos Bien de vida? Sí Vale Vamos Seguimos Mmm Una dungeon Supone Uh Uy Uy Casi caemos por esto Y nos cuenta aquí ¿Esto qué es? Una fuente normal Y corriente en medio De aquí Vale No hay hambre Vamos a ver Voila Wow ¿Y esto? ¿What the hell? Venga Seguimos Arriba Familia Llega por ahí Ah claro Se van a casa O se quedaron Durmiendo Nada No hay nada Pues yo Me voy Para ¿Cómo que no quieren Seguirme? Ojo Voy a tener que hacer De día ¿Qué ha pasado? ¿Por qué De repente Se ha hecho De día? ¿Alguien me lo Fija? Hola No 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 Dragón de cómodo No Vale Me largo 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 a casa Me importa Todo una mierda Da igual Es que Ahora están Todos los bichos Aquí ¿Y esto? ¿Por qué aparecen ahora? Eh ¿Alguien me lo puede explicar? Sonia me sigue Pero yo no la veo Voy a poner una calabaza Para cuando vayamos A Lent Y Yo no sé ¿Qué coño Ha pasado aquí? Me voy Para casa Porque yo no sé ¿Dónde está Mi Mujer? Vale Corre 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 Pues no Creo que va a ser Mejor Que Mis Mis Familias Se queden en casa Ya miré yo A la aventura Vale Vamos a comer Un poquito de pan Para reponer Fuerza Vale Esto por aquí Vale Por aquí Sube Sube Venga Y corriendo Vale Rápido 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 Es que hay bichos encima de casa Claro ¿Dónde está Mi familia? Eh ¿Son invisibles o qué? ¿Son invisibles? ¿Qué pasa aquí? Es que no los veo Voy a dormir Sí Son invisibles Eh Voy a Parar Es que no sé Qué puede estar pasando Así que Ahora vengo Bueno Parece ser que se ha solucionado el problema Y bueno A ti hija Te voy a dar De Lo que te había dado Minería No Da igual Tu hijo Tarea doméstica Te vas a dedicar A Cazando Modo matar Modo matar Inicio Y tú Y tú De seguirme Parar Parar la tarea Bueno Cowing Vosotros A ver ¿Qué pasa aquí? Ahí está mi hijo Mi esposa Por aquí Hija Tarea doméstica Competir No Eh Tarea doméstica Agricultura Mantener Granja Vale Pues Vete a ello Eh ¿Pero qué pasa aquí? Yo no sé Qué cojones Está pasando aquí Vale Fuera 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 Me han envenenado Qué episodio Más Raro Primero Mi familia Es invisible Mi hijo No sé dónde está Desapareció así Como que no quiere las cosas Tú Mueres Y tú Que no te quiero ver más Por aquí También Tenemos burros Más hombres Más esqueletos Vale Pues nada Vamos a seguir Con lo que nos toca a nosotros Que la verdad Tengo una familia estúpida En fin Y tú Y tú Para tu casa Y vamos a ver si hay alguien encima del tejado Ok No Hombre Siete días Tienen que morir Caguen Eh Se pude un montón Sígueme Vale Estamos aquí Voy a dar a tu Tarea doméstica Agricultura Mantener granja A trabajar ahí Mi mujer No sé A dónde ha ido Y mi hijo Mi mujer Está aquí Y mi hijo Lo mandé a casar Pero no sé Dónde está Sí bueno Espera Voy a dejar Todo lo que he encontrado Por aquí Cartel Mapa Papel Libro Vamos por aquí Plumas Vale Después De comida 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 Cartel de comida Aquí Esto 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 No lo quiero Esto se queda Minerales Esto por aquí En los retos varios Ah vale Ahora he terminado De cazar Cubos Esto por aquí ¿Qué pernicias hay? Pues nada Fuera Materiales Como lana Y los huesitos En comida Vale Ordenamos Y va Vamos ¿Dónde está mi hijo? Que ya terminó Está ahí Vale Inventario Esto Vale Pues te lo dejo por ahí Y esto también te lo dejo ahí Y vamos a ver Adiós Valoso Necesito Necesitaré una espada Vale Todo es bueno Carracol Todo va por chaco Vale ¿Qué iba a hacer yo? Ah Vale Voy Tenemos que hacer obsidiana Para el cofre de experiencia Así que bueno Y había una dungeon en el mar Que espero ir Eh Que espero ir En el próximo episodio Tengo que ir ya sin falta Así que voy En la mina Encontré Un poco de De Eh Ay Es que no me sale ahora Tí Te lavas Lavas Y por eso voy a coger El cubo Y esto voy a dejarlo ahí Y esto por aquí Y materiales Materiales Esto aquí Y voy a coger Agüita Voy a bajar A la mina Y vamos a Fabricar obsidiana Aunque claro Sin el pico de diamante No vamos a poder cogerla Pero bueno Esperemos conseguir Un pico de diamante Eh Un poquito de diamante En la mina también Que nos hace falta Y vale La vía Está por aquí La he parada Eh Cerrado Ahí da problema Cago en la rata Cago en la rata Cago en la rata Vamos a por supuesto Cerrarla Vale Ah claro Esto está cerrado Por el tema De la habitación Que hice Vale Pero no pasa nada Se vuelve No Por aquí no Vale Entonces Tengo que Bordear Hmm Vale Bordeamos Entonces Y para abajo Vale Por aquí Por aquí Yo creo que por aquí Seguimos recto Vale Vamos Para allá Ponemos una torchita Y seguimos Minando Pica picando Pica picando Pica picando Carbón Que no No quiero ahora mismo Tengo bastante carbón En casa Y no No quiero Vale Voy a ver Si El recto Bueno El recto El recto El agujero del culo No Quiero decir Eh Hacer un recto Aquí Esto por aquí Y Nada Voy a seguir bajando Por aquí Vamos a bajar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí La torchita Que episodio Más raro ¿O no? Vale Y aquí Esta Vale Mi colega Oh Un super slime Con mini slime Venga Venid 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 Todos Venid Todos Venid Uff Se me va a romper La espada Y cuanto antes Consiga El diamante Mejor Para no tener Que estar Gastando Bueno Es que no tengo Nillar Y por donde había Bajado yo La mina No me acuerdo No se si había venido Por aquí Y haber bajado Vale Me acabo de quedar Así Sin espada Y no tengo Madera Uff Que cosa Más chunga Y me voy a quedar Sin pico Así que Voy a Voy a ir A casa Me hago una De piedra Aunque sea Mira Aquí estaba Vale Vale Y todo esto Y todo esto Y todo esto Y esto Vale Entonces Vamos a casa Y esto también Lo voy a quitar Mi hijo Mi esposa Estará abajo Mi hijo Aquí Que ha recogido Bastante Cosita Mi mujer Que tendrá Que estar Por aquí O estará Afuera Vamos a ver Donde está Ya da igual Si aquí no está Acabo de entrar Si A ver Hija Para la tarea Vete con tu madre Dormir Mi hijo Donde está Hawk Junior Hawk Junior Where are you Que coño Así es Ahí va Eh Que haces Ahí va Nada Uy Lagueada Mortal A ver Aunque se laguee Mucho Voy a ir A dormir Para que se Deslaguee Vamos a ver Pues nada Chicos Creo que Por hoy Es suficiente Caos de episodio Familia rebelde No quiere salir Y se enfada Y me da Un montón De lag No sé Que pasa Así que Bueno Con esto Lo dejamos Por hoy Y espero Que os haya gustado El episodio Número 8 De Bumbia 1 En Minecraft Y ya sabéis Like Comentad Y suscribíos Al canal Si no estáis Suscritos Y bueno Si habéis visto El vídeo completo Comenta Mi familia No me quiere Y nada Ahí llega mi hija Y nos vemos En el próximo episodio Adiós 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 Adiós